La primera palabra del Señor en esta tarde, en todas las lecturas que se han proclamado, ha sido, esto dice el Señor, dos puntos. Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por la flor de los pueblos, proclamad, alabad y decid, el Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. El Señor quiere en esta noche que tu corazón pueda gritar de alegría, y si aparte de tu corazón tiene que gritar tu boca de alegría, tienes permiso, puedes hacerlo. Primero, alabad al Señor, decid que el Señor ha salvado a su pueblo. Mirad, nosotros no vivimos en el tiempo de las promesas, vivimos en el tiempo de los cumplimientos, de que Dios ha cumplido lo que ha prometido, de que Dios cumple su palabra. El Señor ya ha salvado a su pueblo. Pretérito perfecto compuesto. Ha salvado. Es una obra que ya ha realizado en ti. Lo que a ti te salva no es lo que tú puedes hacer por Dios, ni por los demás. Lo que a ti te salva es algo que Dios hizo por ti mucho antes de que tú nacieras. Mucho antes. Y por eso el Señor quiere introducirte hoy en esta alegría. Sin embargo, el Señor sabe que no todos venimos con esta alegría hoy. Dice que vendrán todos llorando, pero yo los guiaré entre consuelos y los llevaré a torrentes de agua por camino llano sin tropiezos. Decía el Salmo también esto. Cuando el Señor cambió la suerte de Señor, nos parecía soñar. No podíamos creer lo que estábamos viviendo. Cuando empiezas a descubrir el amor del Señor, cuando descubres que has sido salvado, cuando te encuentras cara a cara con Cristo. A mí esto me lo han compartido muchas personas. Dice Pablo, estuve un tiempo como viviendo en una nube, hasta que volví a la realidad. Nos parecía soñar. Al ir iba llorando, llevando la semilla, y al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Yo espero, y pido al Señor, y espero que lo pidáis también vosotros, que hoy al salir de esta Eucaristía, sea cual sea la situación que estás viviendo, puedas volver cantando. Puedes experimentar una alegría profunda del corazón. A lo mejor en algunos incluso una alegría extraña. La alegría extraña del que a lo mejor está viviendo rodeado y acechado de problemas, preocupaciones y a veces situaciones graves. Pero hay una certeza en su interior de que el amor de Dios es más grande, de que el amor de Dios es más fuerte, de que el amor de Dios es más poderoso, de que realmente está salvado. Ojalá que todos hoy podamos gustar, saborear, esta alegría que el Señor tiene para nosotros, y que nos muestra de una manera preciosa en el Evangelio. Mira, puede ser que nosotros no vivamos y no experimentemos esta alegría porque nos pase como Bartimeo. ¿Cuál es el problema de Bartimeo? ¿Qué le pasaba a Bartimeo? Que no veía. Pero solo eso no, ¿verdad? Nos he dicho dos cosas para describirnos a Bartimeo. Era mendigo. Era un mendigo ciego. Mendigo ciego. Pero mirad, hay un detalle muy curioso de esta situación de Bartimeo. Y es que es hijo de alguien. En el Evangelio aparece un montón de personajes de los que no se dice nada. Ni de su padre. De Jesús, por ejemplo, sí que se nos dice su genealogía, ¿no? De personajes importantes también. Pero generalmente, de la hemorroisa, no sé, ni siquiera de Pedro se nos dice nada, de algunos apóstoles sí, de otros. ¿Por qué San Marcos pone Bartimeo el hijo de Timeo? Pues seguramente porque quiere decirnos algo con esto. Y es que no era alguien que estaba solo en el mundo. Este hombre tenía un padre. Pero vivía como un mendigo. Tenía un padre que seguramente sería de Jericó. Esto no hace falta creerlo, ¿eh? No es palabra de Dios, pero... De una ciudad, un hombre conocido de una ciudad comercial donde se movía pasta. Y no me refiero a comida, me refiero a dinero. No sé. Y sin embargo está viviendo como un mendigo. Un mendigo ciego que vive como un huérfano. Tirado en la cuneta de la vida. Al borde del camino. ¿Puede ser que tú y yo tengamos algo que ver con Bartimeo? ¿Puede ser que tú y yo también seamos de alguna manera mendigos? En el Apocalipsis hay una de las cartas a las iglesias de Asia que dice tú dices soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Pero no sabes que en el fondo eres pobre, desgraciado y desnudo. ¿Puede ser que tú y yo seamos también un poco mendigos y un poco ciegos? ¿Qué estás mendigando? ¿Con qué migajas te estás conformando para vivir? ¿Qué le estás pidiendo a la vida? O incluso ¿qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué le estás pidiendo a los demás? ¿Para qué te piensas que has sido creado? Vamos todos mendigando, mira te digo yo, ¿eh? que tres cosas fáciles. Sí, bueno, dinero, bienestar, comodidad, pero en el fondo aprecio afecto y atención. Que alguien nos quiera que alguien nos reconozca que alguien nos diga te he visto eres importante para mí eres especial me he dado cuenta de que estás ahí quiero estar contigo no quiero dejarte solo que alguien se dé cuenta de todo lo bueno que hay en nosotros y de todo lo que necesitamos también y vamos muchas veces mendigándolo intentando conseguir un poquito aunque sea un poquito aunque sea una mirada aunque sea un like aunque sea algo algo aunque sea que alguien vea mi estado algo un poquito aunque sea que mi jefe me diga nos he hecho bien ojalá todos mis trabajadores fueran como tú o que mi padre me dijera estoy orgulloso de ti un mendigo y somos ciegos ¿sabéis por qué? porque si no no seríamos mendigos ¿por qué digo esto? porque en el fondo lo que nos pasa es que no podemos ver lo que ya tenemos no podemos ver lo que ya somos no podemos ver lo que ya recibimos no podemos ver lo que ya nos han dado no podemos ver que este amor no tenemos que cobrarlo por fastículos que ya se nos ha dado totalmente que es nuestro que el Señor nos lo entrega y lo derrama constantemente en nuestro corazón decimos antes del Padre Nuestro a veces esta frase de San Pablo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado somos ciegos tantas veces nos cuesta ver a Dios en nuestra vida tantas veces nos cuesta ver lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida tantas veces nos cuesta ver al que tenemos al lado y lo que necesita de nosotros nos cuesta ver que el que tengo al lado es un regalo que Dios me ha hecho es un don tantas veces nos cuesta y vamos ciegos y no vemos a Dios ni vemos a los demás vamos como los caballos para que no nos distraigan capaban 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 pues bien si hoy esta es tu situación si has venido llorando o al menos con el corazón apesadumbrado preocupado o a lo mejor dices oye no estoy muy mal pero tampoco estoy muy bien no lo sé el Señor quiere que exultes de gozo mirad lo que le pasa a este mendigo porque pasa una cosa que pasa hoy también aquí en esta misa y es que está pasando Jesús de Nazaret al oír que era Jesús Nazareno sale con una muchedumbre Jesús yo pensaba al Bartimeo usted estaría tragan mes pols pues estaba sentado al borde del camino sale Jesús de la ciudad con una muchedumbre ahí todos a ver quién está más cerca del otro Jesús no llevaba un casco con una pluma ni iba vestido con sotana ni nada no sé cómo lo diferenciaban pero la gente sabía que era él Iván Toch al mogolló y está él en el suelo dice con sus discípulos y bastante gente y en medio de todo este tumulto alguien empieza a gritar hijo de David Jesús ten compasión de mí hago un paréntesis ayer me preguntaba un chaval ¿por qué dice hijo de David si es hijo de Dios? porque el Mesías viene de la descendencia de David es el signo de que Jesús es el Mesías cierro el paréntesis grita Jesús hijo de David ten compasión de mí le dice a la gente cállate no molestes deja de gritar estás haciendo el ridículo pero dice que él gritaba más fuerte ¿por qué gritaba más fuerte? porque sabía que era su única oportunidad había estado esperando mucho tiempo para este momento nadie lo había visto nadie lo había mirado pero había escuchado hablar de Jesús estamos en el capítulo 10 de San Marcos había escuchado lo que Jesús había dicho y lo que Jesús había hecho ya en muchos lugares su fama decía que se iba extendiendo y empieza a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí dice San Pablo pedís y no recibís porque pedís mal ¿qué pedimos a veces? vienes a la Eucaristía muchas veces venimos a la Eucaristía entramos y salimos y no sabemos ni qué ha pasado y no hemos entrado en un diálogo con el Señor ni lo hemos escuchado ni le hemos hablado estamos me decía un hombre hace poco dice Pablo yo iba a San José estaba mirando y digo madre mía esto y las luces estas y el órgano ese que pintara ahí y me pasaban las misas así y los curas estos como se enrollan y al final le decía me decía al final le decía a mi mujer cuando decía vamos a misa digo yo a misa no voy a mí déjame estar que no se me ha perdido yo nada allí a veces estamos así gracias a Dios este hombre ahora no está así por eso me lo ha contado pasa Jesús de Nazaret está aquí donde dos o más os reunáis en mi nombre yo estaré allí en medio de vosotros este hombre grita y entonces dice que Jesús se detuvo y hizo llamadlo llamadlo mirad esto es lo que define al cristiano los cristianos en el Nuevo Testamento San Pablo los llama los llamados los que han sido llamados los convocados los llamados llamadlo y le dicen ánimo levántate que te llama y a mí me flipa este momento porque este hombre que está viviendo en la calle en un judío lo que tenía era su manto para el sol para la lluvia para dormir todo el manto era la identidad de la persona no tenían varios no iban al armario a ver que me pongo hoy no, no, tenían un manto un manto de hecho en las leyes del pueblo de Israel está prohibido tomar el manto como prenda por un préstamo si llega la noche tienes que devolverle el manto y al día siguiente se lo vuelves a tomar si quieres porque si no puede palmarla y este hombre que es ciego dice que soltó el manto dio un salto y se acercó a Jesús o sea la palabra del Señor este llamadlo ánimo levántate que te llama traspasa el corazón de Bartimeo hasta el punto que lo deja todo da un salto y aparece esta pregunta mira tú y yo somos Bartimeo y Cristo está aquí y te llama y te pregunta ahora ¿qué quieres que te haga? ¿qué necesitas de mí? ¿qué quieres que haga por ti? ¿qué hay en tu corazón? ¿qué hay en tu vida? ¿qué quieres que haga por ti? ¿qué quieres que te haga? el Señor se preocupa y se ocupa de ti el hijo de Timeo se encuentra con el hijo de David y van a descubrir una realidad y es que los dos son hijos de Dios Jesús lo sabe Martín no lo va a descubrir porque va a pedirle Rabuní maestro que recobre la vista y esta palabra es muy importante también recobre Bartimeo no era ciego de nacimiento en algún momento había visto y ahora no veía y puede ser que algunos o muchos de los que estemos hoy aquí estemos en esa situación que en algún momento hemos visto y ahora no vemos que en algún momento hemos podido ver el amor de Dios hemos tenido una experiencia de su misericordia lo hemos conocido nos hemos acercado a él y ahora a lo mejor estamos engañadas oscuras por valle de tinieblas por eso le pide que vuelva a ver que recobre la vista mirad la respuesta de Jesús Jesús no le dice recobra la vista queda sano no le dice anda tu fe te ha salvado está hablando Jesús algo de mucho más grande que los ojos tu fe te ha salvado te ha salvado decía la primera lectura el Señor ha salvado a su pueblo y a mí hay dos detalles al final que es que me parecen preciosos al momento recobró la vista no sé cuando me di cuenta y me hice esta pregunta y es que es lo primero que vio Martimeo cuando recobró la vista vio la cara de Jesús el rostro de Cristo hay un salmo que dice oigo en mi corazón buscad mi rostro tu rostro buscaré Señor no me escondas tu rostro y la promesa que el libro de Apocalipsis hace en el cielo dice verán al Señor cara a cara este que vea que recobre la vista para nosotros se convierte en un que te vea Señor que pueda verte que pueda conocerte que pueda contemplar tu rostro y lo seguía por el camino Jesús le ha dicho anda tu fe te ha salvado pero Martimeo dice no ando contigo ya no me voy a ningún sitio Martimeo recibe una nueva identidad ya no entiende su vida sin estar con Cristo yo te invito en esta tarde que te dejes tocar por el Señor aquí abraz tu corazón que puedas descubrir que es Cristo que te está diciendo que quieres que te haga y que puedas decirle Señor que pueda ver que pueda verte que pueda ver tu amor en mi vida que en medio de esta situación que en medio de este problema que en medio de esta dificultad que incluso en medio de mis pecados pueda ver que tú tienes compasión de mí que tú eres este sumo sacerdote compasivo y fiel eres compasivo porque te has puesto de mi lado eres fiel porque estás del lado de Dios que me abre las puertas del cielo que me abre un camino de salvación que pueda verte Señor que pueda verte que pueda verte pídeselo en esta tarde que pueda conocerte que pueda amarte y que pueda seguirte por el camino Jesús iba a Jerusalén pasión la muerte la resurrección pentecostés la victoria la vida plena la entrega de la vida y el recibir la vida de Dios algo apasionante algo que todavía muchos tenemos por descubrir en la situación en la que estás el Señor quiere regalarte que puedas vivir esto pídeselo Señor que vuelva a ver aquí no en la que está a Veracruz Gracias por ver el video.